Finalizó el módulo de producción radial dirigido a los realizadores de radios comunitarias en la parte nororiental del país. Este evento es organizado por el Ministerio de Comunicaciones bajo la orientación profesional de la Dirección de Comunicaciones Swiss y fue dictado a más de 120 personas interesadas en proyectar su comunidad a través de la radio. La televisión y radio por medio de imágenes y colores. La radio encanta a través de los sonidos y las sensaciones que componen historias y recrean costumbres. Y si estas palabras que nos hacen imaginar llegan hasta nosotros desde municipios alejados, es porque están siendo transmitidas a través de una emisora comunitaria. Yo siempre desde los primeros talleres he tenido la concepción de que la radio parte en dos es la historia de los pueblos. Y es por eso que me parece interesantísimo porque se desarrollaría de manera integral nuestro municipio y por ende pues la nación. La labor de una radio comunitaria comienza a servicio al pueblo y no termina. Es el instrumento para el desarrollo de una región, un municipio y una sociedad. La radio comunitaria. La radio comunitaria es un vehículo fundamental en la vida de los pueblos. Lo decía hace un momento. Es ese instrumento que permite integrar. Es el instrumento que nos permite comunicar a los grupos de población. Es el instrumento que nos permite comunicar los problemas. Es el instrumento por medio del cual se pueden recomendar las soluciones o la toma de decisiones sobre las comunidades. Es el instrumento que divierte el espíritu. Es el instrumento que nos permite una convivencia y una intercomunicación. El papel que cumple la radio comunitaria en la localidad es el tener bien informado al pueblo. El pueblo concretando lo que es parte urbana pero principalmente la parte rural. El papel de la radio se hace fundamental y las bases técnicas y profesionales para realizar con eficiencia esta tarea son difíciles de conseguir pero no imposibles. Es importantísimo capacitar en este sentido a la gente para que trabaje en la radio comunitaria puesto que el informar es un papel que se debe desarrollar muy bien. No es tomarlo por llegar a una radio y decir unas palabras y llenarse de programas sino saber llegar a la gente y saber comunicarle las cosas a la gente. Saberle llegar a las personas. Aquí nos están otorgando las bases, nos están otorgando una guía para poder darle un manejo adecuado a lo que es la radio, la radio comunitaria. Sabemos que es un espacio nuevo y por eso pues de esa misma manera creemos que ha sido la verdad un un verdadero acierto del Ministerio de Comunicaciones, el empezar con el pie derecho y es dando las bases de la radio en todo sentido, en la parte técnica, en la parte administrativa, eso es elemental. El Ministerio de Comunicaciones dentro de los servicios que tiene estructurados a nivel nacional fomenta el desarrollo de la radio comunitaria en Colombia como un vehículo de comunicación esencial en la vida de los pueblos y lógicamente para el bienestar y el desarrollo del mandato constitucional que es la comunicación. Este tipo de proyectos como Municipios Aldeal 2006 que genera el Ministerio de Comunicaciones bajo la orientación profesional de la Dirección de Comunicaciones WIS son una ayuda que permite la integración de las personas desde diferentes sectores de la sociedad. Hola que tal amigos, bienvenidos a esta subradiorrevista informativa Voces para la Paz. El programa que le mantiene informado del acontecer internacional, nacional, regional y local. Que como la palabra lo dice, la radio comunitaria es participación para todos, desde el rincón más alejado de todas las personas, de todas las clases, para que se congreguen allí, se pueda dar una información, se adelanten procesos de desarrollo en nuestro municipio, se den a conocer. Es muy valioso y considero que es una necesidad sentida también en nuestro municipio. Quiero felicitar a la Universidad Industrial de Santander, al Ministerio de Comunicaciones por hacer ese apreciable aporte a la cultura de la radio colombiana. De todas maneras, esto es un gran apoyo para nosotros, arrancar con este proceso de emisoras comunitarias, gracias a las capacitaciones que nos brinda el Ministerio, y gracias a las capacitaciones que a través de la UIS estamos recibiendo. Son fundamentales porque sin ellas, nosotros no sabríamos ni a dónde venimos ni para dónde vamos. El beneficio de estas regiones se transmitirán cada vez más lejos, y cuando una emisora comunitaria entra al aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.